Estamos construyendo escuelas en toda la provincia. Lo importante en este momento es en la ciudad de San Luis, se están realizando en el sector de las nuevas viviendas, sobre Ruta 3, aproximadamente hay 2.650 viviendas, se están realizando tres escuelas, nivel primario, nivel inicial y secundario. Estas estarían previstas para finalizarse para el ciclo lectivo del 2017. Y es un punto estratégico también teniendo en cuenta la cantidad de niños que allí era tan necesario, ¿no es cierto esta escuela? Sí, totalmente, aparte la demanda de la cantidad de viviendas que se alojaron en ese sector y el crecimiento que tuvo toda la zona sur, es totalmente necesario de dotarla de nuevas infraestructuras, en este caso educación. Lo otro que te quería remarcar es en la punta se están realizando tres escuelas, estas escuelas, nivel inicial, secundaria y primaria, estas tanto secundaria como primaria fueron obras rescindidas que inconclusas de la gestión anterior. Nosotros hemos tomado el compromiso y se están terminando. A su vez, debido al gran volumen, porque estas están ubicadas en el sector, a continuación de la UOCRA son aproximadamente 1.700 viviendas, ahí es sumamente necesario porque toda la punta está colapsada, el tema de educación, entonces se está haciendo todo, se les han ampliado una batería más, o sea, la escuela tradicional son aproximadamente 1.500 metros, en este caso son 2.000 metros, donde tienen 6 aulas más cada escuela. Tenemos en la escuela de May, tenemos escuela en Buena Esperanza y tenemos en la escuela Inicio Ranquel, que es un jardín que está al inicio. También es muy importante remarcar que no solamente son estas 5 escuelas, sino también es que estamos haciendo puestas en valor refacción en toda la provincia, ya sea en Unión, en Buena Esperanza, disculpame, en Buena Esperanza una escuela nueva, que es escuela agrotécnica, que es muy importante también por ese sector. Y bueno, después puestas en valor, ya sea en ASTEL, tenemos en Unión, como te dije anteriormente, y bueno, y vamos a estar haciendo el día 30, mañana tenemos llamado de licitación por la escuela de Manuel Belgrano, la escuela número 3 de acá de San Luis y la escuela Instituto Formación Docente.